Buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión. Es una sesión un poco diferente, dado que muchas veces se habla de aspectos de nutrición clínica humana y nutrición clínica en general, entre otros aspectos. Pero sí hemos decidido en el comité de organización de estas sesiones que sean temas diversos, sobre todo este tema que es muy importante, que nunca le dedicamos mucho tiempo ni mucho pensamiento y realmente es algo muy importante, puesto que la conservación de la vida de todas las especies, especies animales, de plantas, pues es indispensable para el equilibrio de nuestra propia vida. El equilibrio del mundo en el que vivimos. Para eso hemos decidido invitar a Cecilia Barrios Espinosa para hablar de nutrición para animales en cautiverio, un reto para los nutriólogos. Nos va a presentar Fernando. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la maestra de nutrición humana, Cecilia Barrios Espinosa. Cuenta con la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, así como la maestría de nutrición humana por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y socia del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedad Metabólica. Asimismo, es périto ante el Consejo de la Judicatura Federal en materia de nutrición y, bueno, y actualmente es integrante del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutrología, Cienut, así como profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Sin más preámbulos, les cedo la palabra. La sesión es toda suya. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues para mí es un gusto y un placer estar aquí colaborando para el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Muchísimas gracias a los organizadores de estas conferencias, gracias a Pili Milka y a todo su equipo que siempre está al pendiente tras bambalina también. Y pues bueno, espero que sea de su interés. Me gustaría platicarles una parte de mi experiencia profesional de la nutrición animal en cautiverio y cómo realmente se convierte un reto para los nutriólogos. Pues pues como pasa quizá a veces en algunos hospitales en donde los médicos se encargan de la nutrición, así pasa en algunos parques de conservación, como es el caso en este caso de África, en donde pues también quien se encarga de llevar las dietas son a veces los mismos veterinarios o personas que no tienen el perfil específicamente. Quizá por la experiencia pues se quedan en esos lugares, en estos puestos, pero creo que un nutriólogo perfectamente puede quedarse y cubrir esta parte de la nutrición animal en cautiverio. Ya me presentaron, soy la nutrióloga Cecilia Barrios Espinoza, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y fíjense que, bueno, antes de comenzar me gustaría comentarles y manifestar la declaración de conflicto de intereses. Una servidora, Cecilia Barrios, manifiesta que no existe conflicto de intereses en la presente información, ya que no ha sido financiada ni total ni parcialmente por ninguna empresa, no tiene intereses económicos. Esta presentación únicamente tiene la finalidad de tener esta parte académica y de compartirles un poquito de lo que se hace en esta área. Quisiera también comentarles esta frase que me gusta mucho. A veces pensamos que estamos separados de este mundo de la nutrición animal, pero aunque podemos considerar que el mundo animal está separado de nuestro, nuestras vidas y las suyas se encuentran entrelazadas. Así que juntos constituimos un solo ecosistema del cual tenemos que ver nosotros justamente en la parte de la nutrición por ellos. ¿Cuál es el objetivo de un departamento de nutrición animal? Pues obviamente es proporcionar y más que proporcionar también empezamos desde el diseño y la parte del cálculo de dietas adecuadas a cada especie con el fin de mantenerlas en un buen estado de salud. Esta experiencia que tuve fue en Afritam Safari, que muchos lo conocemos como un zoológico, pero sí quisiera comentarles que es un parque de conservación de vida silvestre y que sin duda la mayor entrada o ingreso para este tipo de parques de conservación en vida silvestre es el donativo que ustedes hacen al ingresar a ver a estas especies, que muchas de ellas están en peligros de extinción. Y nuestro objetivo en la parte de la nutrición es que ustedes vean animales sanos, que además estén adecuados y óptimos para la reproducción, que tengan una vida larga y con una buena calidad de vida, así como también que esta alimentación, como pasa con los humanos en caso de la microbiota y el eje intestino-cerebro, que también nos ayudan a tener un buen estado de ánimo, también en ellos les sirva para tener un buen comportamiento. Y por supuesto, como les decía, por lo que ustedes van e ingresan recursos, es para que ustedes vean el aspecto físico muy bonito de cada una de las especies que ahí se encuentran. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder elaborar una dieta para cada especie? Sin duda, sabemos que cada animal puede tener una anatomía digestiva totalmente diferente. Hace muchos años, desde que estábamos, si no mal recuerdo, en primaria, secundaria, ¿se acuerdan que veíamos la clasificación de los animales? Los que son carnívoros, los que son omnívoros, los que son herbívoros, pero estos herbívoros, algunos son monogástricos y otros son poligástricos o mejor conocidos como rumiantes. Seguramente este término lo han escuchado. Y de entre ellos se encuentran, por ejemplo, los bovinos, los ovinos y los caprinos. Para dar un preámbulo muy, muy general, no sé si también ya habían escuchado, que los poligástricos pues tienen un solo compartimento dividido en cuatro, que es el homazo, el abomaso, el bonete y el rumete. A través de estos cuatro compartimentos se da la digestión. Cuando hablamos también de nutrición animal, al ser una especie animal, tiene una digestión, entre comillas, diferente, dijimos, por cada especie. Sin embargo, el proceso de la nutrición pues se da de la misma manera, ¿no? Por donde entra el alimento, pues por la boca. Entonces ahí tenemos ya una masticación, una digestión mecánica y en este caso, en caso de los animales rumiantes, pues ya pasa a los siguientes compartimentos que forman esta hábitat digestiva. Y de manera muy particular, igual, pues la digestión es muy diferente en carnívoros, en omnívoros, en herbívoros. Y fíjense, aunque sea a veces una sola especie, vamos a poner los primates. Aún así los primates tenemos, por ejemplo, del viejo mundo, del nuevo mundo. Y cada primate también, o las especies que forman este gran grupo de animales, también pueden tener una digestión diferente entre ellos. Aquí en pantalla están viendo, por ejemplo, el aparato digestivo del conejo, de un antílope, ¿no? Tipo venado. También podemos ver, a lo mejor, de algún tipo, de los que comen insectos. O como vemos, por ejemplo, en el caso de un lobo mexicano, ¿no? O de algún felino, que son totalmente carnívoros. Así que lo primero que hay que tomar en cuenta para poder elaborar la dieta de cada especie, por supuesto, es qué anatomía digestiva tiene. Y, pues, en segundo punto, ver qué alimentos ellos pueden consumir, ya sea en su hábitat, en alguna reserva, y conocer qué es lo que comen ahí. En caso del cautiverio, extrapolar lo que nosotros observamos que comen en su hábitat a algo que ellos puedan obtener o que nosotros les podamos preparar con alimentos que recibimos de manera convencional, como lo hacemos nosotros y compramos en un supermercado. Pero, bueno, sin duda también hay alimentos que los pedimos específicos para algunas especies. En pantalla están viendo, por ejemplo, esta parte de también que recibimos especies vivas, como fueran los conejos, que se dan a las águilas. Ellas, muchas de ellas se encuentran en reproducción y, pues, obviamente están acostumbradas todavía a cazar. Y es la manera en cómo nos les colocamos, en este caso, los conejos, siguiendo la cadena alimenticia, para que ellos puedan consumir al alimento del día. Recibimos también alimentos convencionales, como están viendo ahí los cacahuates, que seguramente en la mentira tienen un animal que es el que lo consume, que son los elefantes. Tenemos también frutas y verduras y en donde esas otras verduras pueden alcanzar a ver un vaso con jugo. En efecto, también hay animales que tenemos que hacerles una mezcla, una combinación de, en este caso, de vegetales o de verduras para poder formar parte de su dieta, que lo platicaremos más adelante. Por supuesto, recibimos carne, sobre todo carne de caballo, que es la que nosotros damos a los felinos. Un aproximado, se calcula, es de 7 kilos por cada uno de ellos. Recibimos, por supuesto, pastura, muchísima pastura o forraje, que le llamamos, como es el alfalfa chicalada, que este me ayuda a alimentar a todos los que son rumiantes que deseamos o poligásticos. Y también se reciben concentrados, ya preparados específicamente para alguna especie muy, muy particular, o bien también los convencionales, ¿no? Los que son, por ejemplo, concentrados para aves, para gallinas. Recibimos concentrados como tipo croquetas, para perro, para gato, que sirven como una manera de complementar o suplementar la dieta que le damos dependiendo de la especie que así lo requiera. Entonces, si ustedes ven, realmente el ir viendo, verificando cuál sería la mejor dieta, dijimos en primer lugar, es identificar cuál es la anatomía digestiva de cada uno de ellos. El punto número dos, qué alimentos podemos tener accesibles, en este caso, en el parque de conservación, para que podamos nosotros comprar y que de ahí derivara la dieta. En caso, por ejemplo, de las aves que están viendo en pantalla, fíjense, ahorita en el parque se encuentran 1,562 aves. Estas aves, pues también, como les platicaba en caso de los monos, son de diferente digestión. Tenemos aquellas que son acuáticas, aquellas que son, o que están enfocadas a consumir néctar, aquellas que son, por ejemplo, frugívoras, insectívoras, las que están acostumbradas a cazar aún, como les decía, en caso de las águilas. En caso de los flamencos, que también se consideran aves, que también su digestión y su alimentación es totalmente diferente. Y aquellas que también llegan a ser terrestres y que son herbívoras. Entonces, imagínense si en una especie humana a veces es complicado hacer una dieta, que es al final una misma digestión, que si bien sabemos que tiene un sinfín de características y que nunca acabamos de conocer la maravilla que es nuestro cuerpo humano y que cada vez descubrimos cosas nuevas, imagínense en cada especie que nosotros tenemos en cautiverio. Simplemente los grupos, como les platicaba, de los monos o de las aves, aún así entre ellas mismas o ellos mismos, tienen una digestión totalmente diferente. Así que por eso esta plática para mí es apasionante, porque el haber trabajado y colaborado en este Parque de Conservación de Vía Silvestre ha sido sumamente enriquecedor, porque he conocido no nada más el valorar la dieta de cada especie, sino también valorar lo complicado, lo complejo que puede llegar a ser la alimentación de cada una de estas especies, sobre todo porque recuerden, lo que nos mantiene en vida es el alimento. Así que en el parque lo que más se gasta es justamente la parte y la cuestión del alimento, es un mayor gasto. Como otro punto importante, pues tenemos que calcular el requerimiento energético y de nutrimentos que cada una de las especies requiere. Ya platicábamos en la diapositiva de los alimentos que nosotros tenemos que pedir acorde tanto a nuestras necesidades como a aquello que realmente podemos comprar y que está disponible. ¿Por qué? Porque quizá podríamos decir, no, pues este, vamos a poner, un árbol de tales características o de esta especie, sería adecuado para que X animal consumiera de él, ¿no? Como si estuviera en su hábitat natural, pero ¿qué creen? A lo mejor el clima que nosotros tenemos en esta región no es adecuada para que pueda darse este tipo de poñaje o de árbol y que obviamente nosotros tenemos que extrapolar esta información nutrimental a algo que podamos tener accesible y que pudiera alimentar a esta especie. Un ejemplo que les pudiera yo platicar es que justamente mi tesis de licenciatura hace muchos años fue extrapolar la dieta que los monos aulladores consumían en su hábitat y que podíamos darles en el parque de conservación que tuviera una información nutrimental similar. Alguien me antecedió a mi tesis y lo que hizo fue hacer el análisis bromatológico de las hojas que ellos consumían en su hábitat. Entonces, recolectaba las hojas, pesaba y veía cuántas hojas tomaban durante el día, las pesaba, sacó la información bromatológica e nutrimental de estas hojas a más o menos calcular cuánto comía para poder saber cuánta energía y qué equilibrio nutrimental tenía esta dieta que ellos recibían en su hábitat de manera natural. Así que después mi tesis fue ver, por ejemplo, cuántas uvas agregadas, cuánta manzana, cuánta papaya, cuánto melón, si es que estas frutas o vegetales cumplían con la información nutrimental de todo lo básico empezando por energía más, pues ya saben, proteínas, carbohidratos, lípidos y de vitaminas o minerales muy particulares que sabíamos que esta especie requería. Entonces, así fue como nos logramos sacar, además de preguntar a los demás zoológicos qué es lo que ellos les daban, estos monos aulladores y poder así definir cuál sería la mejor dieta a dar en cautiverio. Así que, bueno, entonces como punto número dos, porque podríamos decir que el primero es conocer cuál es la anatomía digestiva, el punto número dos, ya que conocemos los alimentos, es obtener el requerimiento energético y de nutrimentos que cada especie necesita. Y de dónde lo vamos a obtener, de qué alimentos, desde sea de las frutas, de los vegetales que podemos conseguir, de los concentrados que nos llegan a surtir, de los forrajes y cultivos que llegamos a tener. Fíjense que quisiera platicarles que en caso de la nutrición animal, que la mayoría pues ahora estamos, o que todos estamos, nosotros obtenemos la información nutrimental de las famosas tablas de valor nutrimental o viendo el sistema mexicano de alimentos equivalentes. También existen las tablas de valor nutrimental para la nutrición animal. ¿Qué cambio existiría? No quiere decir que yo no pueda ocupar las de valor nutrimental promedio o las del sistema mexicano de alimentos equivalentes. La diferencia con el caso de las tablas que utilizamos para la nutrición animal es que fíjense, ahí viene un ejemplo, como viene manzana y dice banana, pero es plátano, obviamente. Finalmente, viene la información nutrimental de cada fruta, verdura o en este caso también llegan a contener forrajes y concentrados, la información nutrimental basada en materia seca. ¿Esto qué significa? Que ellos el alimento hagan de cuenta que lo dividen en dos, o está expresado de dos maneras. El porcentaje de humedad que tiene, que en caso sería la cantidad de agua que contiene, y la diferencia, vamos a suponer, ahí como el caso de la manzana, el 84.8% es de humedad, la diferencia es de materia seca. Y de esa materia seca es donde se obtiene la cantidad de proteína que tiene, las cenizas, que son los minerales, la grasa, el calcio, el fósforo, la vitamina A, E, más todo lo demás que pudiera ser de utilidad, igual que en el humano, que nos sirva conocer el nitrógeno, conocer para alimentar a cada uno de los animales. Entonces, sí es necesario cuando trabajamos en esta parte de la nutrición animal, contar con nuestras propias tablas que están expresadas en materia seca. ¿Por qué? Porque al final, lo que nos interesa, como ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva, es conocer perfectamente el contenido nutrimental, solamente en esta materia seca, sin contemplar la cantidad de agua que cada uno de los vegetales tiene. Así que, bueno, una vez que conocemos cuál es el aporte nutrimental de cada fruta, verdura, forraje, cultivo, considerando que se encuentra en materia seca, nosotros podemos hacer el cálculo de qué cantidad o ingesta debe tener cada especie. Aquí sí quisiera platicarles que esto es algo un poquito, les estoy poniendo un ejemplo y lo vamos a platicar de manera muy general, pero por supuesto cada especie tiene su propia ración o cantidad a consumir de alimento. En caso de los rumiantes, nosotros calculamos cierta cantidad o porcentaje de acuerdo a su peso. Le llamamos de acuerdo que se calcula esta ingesta por porcentaje de peso vivo, contemplando la información nutrimental, repito, que viene de cada alimento en materia seca. Entonces, un ejemplo es que en los ruminantes grandes calculamos la cantidad de forraje, pastura, junto con concentrado que le damos, que debemos cubrir del 1 al 3% de este peso vivo. En ruminantes pequeños, del 4 a 8%. Tenemos otras especies, como les decía, los monos, los primates, imagínense este tamaño de animal, se calcula un 12% de su peso vivo. Y en días recientes tuve la oportunidad de visitar un acuario y preguntaba cuánto era el porcentaje igual se calcula de ración de peso vivo del animal y me decían que era del 20 al 25% del peso vivo del animal. Entonces, imagínense que este porcentaje de 1 a 3, de 4 a 8, puede variar en otras especies, de entre el 10 al 12% o hasta el 20%, dependiendo justamente lo que ya se conoce de cada uno de ellos. Para que quede un poquito más claro, podemos observar este ejemplo, en donde dice que si, por ejemplo, un bisonte americano tiene un peso de media tonelada, es decir, de 500 kilogramos, y nos ajustamos al 2% de su peso vivo, tendríamos que darle 10 kilos. Estos 10 kilos los podemos dividir tanto en forraje como en concentrado. Si nosotros dejamos de estos 10 kilos el 70% de forraje, vamos a dar 7 kilos de pastura por animal. Y este 30%, que serían 3 kilos por animal de concentrado. Recuerden que esta palabra concentrado se refiere como a un tipo de alimento ya procesado, con la información nutrimental ya requerida por cada especie, que puede venir en este caso en polvo, en forma de croqueta, en forma de pellet, que son así como unos tronquitos, que es como lo más común, ¿no? Polvo, les decía croqueta, en forma de pellet. Entonces, dependiendo también de la especie, se hace la presentación de estos concentrados. Fíjense que en la época de la pandemia, pues tuve la oportunidad de regresar nuevamente a este parque de conservación y tuvimos que hacer un reajuste a estos porcentajes. Ellos estaban recibiendo de razón o porción porque, pues, como no había visitantes, pues no había el mismo ingreso. Si ellos a lo mejor comían un 3%, pues tampoco es que se les va a dejar sin comer porque los animales tenían que seguir viviendo y tenían que estar también muy bien alimentados, no podían dejarse caer a las especies porque al final, pues iba a haber un momento que se iba a reabrir el lugar y que ustedes como visitantes tenían que verlos, acuérdense del objetivo del Departamento de Nutrición, ver animales con muy buen aspecto físico. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, si se daba el 3% en rumiantes grandes o el 8% en rumiantes pequeños, pues sí se bajó el porcentaje a 2% o el porcentaje a 5% para poder ajustar un poquito las cantidades a menos y que pudiera alcanzar. ¿Cómo nos damos cuenta que, pues, realmente esta cantidad también es adecuada? Pues de acuerdo a su saciedad, estos animales, muchos de ellos se encuentran, no sé si lo conozcan, pero sus hábitats son así en vida silvestre. Entonces, se pone la pastura completa calculada por el número de animales, por ejemplo, que hay, pero aún así cada uno de ellos se acerca y consume hasta sentirse saciados. Son como bebés, no sé si les ha tocado o les ha pasado, ¿no? Cuando le empiezan a alimentar un bebé, cuando él ya no quiere, voltea a la cara. Ellos solitos empiezan a consumir lo que ellos necesitan y generalmente a qué hora se les da y cuántas veces se les da. Los animales en este tipo de condiciones que se encuentran en cautiverio comen una sola vez al día y es la misma dieta que van a consumir los 365 días del año. Así que al principio, quizá cuando tienes un animal con una especie nueva, es complicado ver que se le va a dar, sobre todo si estaba en su hábitat, ¿no? Y que lo reingresan para tenerlo a lo mejor en una reserva o ponerlo en reproducción. Pero cómo nos damos cuenta que esta cantidad, les decía, es la adecuada por la saciedad que ellos manifiestan al momento de ya dejar el alimento y ya no consumirlo. Otros aspectos a considerar, pues son los antecedentes que llegan a tener de la alimentación. Si tenemos especies nuevas, tenemos que preguntar si vienen, por ejemplo, de otros zoológicos, de otros parques de conservación, ¿cuáles son los registros de dieta que ha tenido y que yo pueda acoplar o adaptar? Porque a lo mejor puede ser que en algún país le daban un alimento que aquí no se produce y tenemos que buscar cuál sería como lo más parecido. Asimismo, también tenemos que considerar qué hábitos tenía de donde esta especie viene como nueva, ¿no? Eso sí, ¿cómo podemos ir observando todo lo que pasa con una nueva especie que acabamos de integrar? Fíjense que tenemos una sección, una parte que está totalmente independiente de esta parte de conservación, que es la famosa cuarentena. En esta parte de la cuarentena observamos justamente qué hábitos y cómo se va desarrollando estos animales, qué hábitos tienen, a qué hora duermen, a qué hora se despiernan. Por supuesto, también se les hacen análisis bioquímicos para conocer cómo se encuentra su sangre, cómo se encuentra, si está bien untido o no. Y de esta manera también empezamos a ver que quizá a lo mejor la dieta que le estaban dando en otro lugar y la evaluación de su estado de nutrición o sea lo adecuado, ver si también tenemos que realizar algunos cambios para que este animal se encuentre de una mejor manera alimentado. Entonces, les decía, se hacen registros históricos de otros zoológicos y también existen, así como en nosotros, pues, algunos software actualmente para poder hacer menús y dietas, también se encuentran muy bien ya formulados estos programas para hacer el cálculo de dietas de animales en cautiverio. Un ejemplo de ello se llama SodVision. En este programa, pues, obviamente se ingresa el peso del animal, la especie, ya se tiene como un registro de lo que puede ser que ellos puedan comer en cautiverio y te da un cálculo estimado de cada alimento que él puede consumir, en qué cantidad, para que tú lo puedas otorgar y ver si es la mejor opción. Entonces, realmente algo que también nos ayuda muchísimo cuando trabajamos en ese tipo de espacios es que nos tenemos que estar actualizando. Y también existen, pues, congresos en esta parte. Hay, por ejemplo, diferentes asociaciones, como la Asociación de Parques Zoológicos y Acuarios. Este es a nivel Latinoamérica, pero también existe a nivel mundial. Entonces, nos inscribíamos también para ir a tomar cursos, pláticas, congresos y convenciones en donde no nada más se toca la parte de nutrición, sino se manejan otros aspectos, aspectos clínicos o de comportamiento animal, etcétera. Entonces, pues, así como también en los humanos hay una actualización constante y que se van descubriendo nuevas cosas para hacer mejores dietas, así pasa también con los animales en cautiverio. Y, pues, bueno, también algo que nos ayuda muchísimo que les platicaba en la diapositiva anterior en ver cuál sería como la, tanto mejor cantidad como calidad de alimentos a dar o aunque traiga una dieta de otro parque y ver que realmente sea la adecuada para ellos, pues, estar realizando un constante monitoreo de la evaluación de ese estado de nutrición. Así, fíjense, así como nosotros también evaluamos, pues, la parte antropométrica, en ellos también, y podemos ir considerando si hay demasiación, si el animal es muy delgado, si está bien, si se encuentra con sobrepeso o se encuentra con obesidad. Les platicaba que mi tesis de licenciatura fue justamente de esta elaboración de una dieta para el monoyador en cautiverio, pero en ese entonces recuerdo que me habían propuesto hacer una dieta para bajar de peso a los rinocerontes y que pudiera haber reproducción, porque así como pasa en el humano a veces cuando hay obesidad, ¿no?, severa, pues, no hay reproducción. Entonces, era una opción de una tesis, pero sí me dijeron, tienes que contemplar que para poder evaluar, pues, la pérdida de peso en este tipo de animales, pues, va a pasar mucho tiempo para que él empiece a perder gramos y kilos. Entonces, tu tesis se puede extender muchísimo, es por lo cual ya no tomé esa, pero también hubiera sido muy interesante ver cómo se da la pérdida de peso en este tipo de animales y aunque sabemos que comen lo mismo los 365 días al año, les decía, una vez al día, algo pasa que obviamente ellos puede ser que coman más. ¿Y qué puede pasar? Por lo cual ellos quizá puedan comer más. Fíjense, al estar en cautiverio, pues, están sometidos, entre comillas, a cierto estrés. Y para eso existe un departamento de etología. En este departamento se observan todos los comportamientos animales y también se dan como terapias o, no terapias, como un tipo de intervención para que ellos salgan de ese estrés. Y en casi la mayor parte de los albergues, en esta parte de etología, se introducen momentos o formas de manera distintas y se va cambiando para que el animal se distraiga. Porque está, pues, en el mismo espacio. Aunque son espacios muy amplios, pues, es el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace con los felinos? Pues, se hace la carne, se congela en cubos grandes de hielo, muy grandes, y cuando es temporada, por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, aunque sean cubos grandes de hielo, pues, tardan en derretirse. Pero también si se da en cubos más pequeños, pues, ellos juguetean y se entretienen como una manera de, justamente, les decía, entretenerse y buscar una manera y que ellos se distraigan del entorno que viven ya con tiempo. Que también lo que sirve mucho a distracción, ellos están muy acostumbrados, pues, es a ver gente. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues, hubo un tiempo que no veían gente y, aún así, el Departamento de Etología, pues, buscaba un refuerzo a estos comportamientos para que el animal no se estresara y no estuviera como aburrido. Y así, cada uno de los animales tiene su manera de, esta manera de distraerse, buscando en la parte, en los veterinarios que ven en esta parte de comportamiento animal, cómo hacer para que ellos se distrayan. Y, bueno, regresando al punto del monitoreo, les decía que, a través de ello, así como en el ser humano, podemos evaluar si su alimentación no es correcta y se evalúa lo que es la medida de la nuca, se ve cómo se encuentra su lomo y su espalda, así como su cavera y costillas. Y, cada cuando se hace esto, miren, pues, es un poquito complicado evaluar a tantas especies frecuentemente, porque el parque, imagínense, si de aves solamente había 4,500 y 4,000 aves, contando a los felinos, a los monos, a las mariposas, a los flamencos, pues, sí, el parque tiene, pues, quizá cerca de 7,000 animales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues, cuando, por ejemplo, se hace una revisión por algún motivo, que a lo mejor está herido algún tigre, un león, se duerme, ¿no? A través de un dardo, se les tira un dardo, se les duerme, y de esta manera se les evalúa, o si obviamente de vista se ve que un animal, pues, se encuentra con bajo peso, se duerme de la misma manera y se evalúa antropométricamente para ver cómo se encuentra. Igual, fíjense, algo que también nos sirve mucho, todos los animales, a pesar de muchísimos, tienen una identificación y sabemos santo y seña de cada uno de ellos. Cuando se le hizo una intervención, cuando fue a veterinaria, cuando se le sacó sangre, cómo se identifica cada animal, pues, dependiendo de cada especie. En caso, por ejemplo, de los felinos, se les coloca un microchip y tiene su escáner, ¿no? Y entonces ya sale toda la información completa del animal. En caso de las aves, no sé si ustedes lo han visto, se les coloca un anillo en una de sus patitas. En caso del flamenco, se le ve, porque, pues, el flamenco tiene una pata bastante extendida, entonces se le ve bien el anillo. Pero en todas las aves, generalmente, se les coloca un anillo. Existe algo también que se llama hacerles una muesca para identificar. Esto es donde lo hacen en los antílopes. En los antílopes se les hace una muesca. Esto que es como una hendidura en la orejita y se le hace en diferente lugar y posición, en una y en otra, para identificar también un número. Es decir, todos, todos los animales tienen un número. Y, bueno, a veces también se acostumbra que algunos animales, como los hipopótamos, por ejemplo, que nacen bebés, pues sí se les pone un nombre por parte del público. A veces se hacen ya como ciertas convocatorias, ¿no? Para saber y que la gente decida cómo quieren llamarle a esa nueva especie o ese nuevo cachorrito que se está integrando al palo. Entonces, bueno, de esta manera podemos saber, en caso de las aves que son a veces muy parecidas o muy iguales, cada cuando se dice alguna intervención, y les decía en esta parte de cuando se duermen y se van al área de veterinaria, se les puede realizar este monitoreo para saber cómo es su estado de nutrición. Y fíjense que, bueno, al final el Departamento de Nutrición Animal funciona como cualquier servicio de alimentación en los que ustedes puedan llegar a laborar. No sé si algunos de ustedes están en servicio de alimentación o han estado en práctica profesional, en servicio social, o han tenido la oportunidad de pasar por un servicio de alimentación. ¿Qué es lo que se hace? Se recibe la mercancía, ¿qué sigue? Se almacena, después de que se almacena, pues tenemos ya lo que es el área para preparación de alimentos y la distribución. En este caso, en el parque, pues a los diferentes albergues, en un hospital, se hace a través de las charolas que se van distribuyendo a las habitaciones o a los cuartos de los enfermos, ¿no? O de los pacientes. Entonces, también, de alguna manera, el servicio de alimentación funciona de la misma forma. Se recibe mercancía. ¿Cómo se recibe la mercancía? Es en el mismo lugar donde también vamos a surtir o a subir las dietas para ser distribuidas a los diferentes albergues. ¿Qué pueden ver en pantalla en esta foto? Que la camioneta se encuentra como así, hacia abajo. Hay una rampa que facilita, como se cargan taras muy pesadas, que facilita el subir sin necesidad de hacer esta parte de... que el personal tenga que utilizar alguna faja y que tenga que estar cargando, haciendo un mayor esfuerzo. Entonces, se coloca en una rampa y ahí se recibe la mercancía en caso de que llegue un camión, se bajan todas las taras de frutas, verduras, que éstas se reciben, por ejemplo, dos veces a la semana. Martes, jueves, se reciben frutas y verduras. El miércoles, por ejemplo, se recibe la carne de caballo para los felinos. Les decía que se calculaban aproximadamente 8 kilos de carne de caballo por cada felino. Y, ¿qué más? Pues recibimos especie viva, como les decía, de los conejos. Hace mucho tiempo se recibía sangre para los murciélagos y yo tenía que revisar que no tuviera ninguna infección esta sangre, que se extraía de los bovinos, para que no pudiera haber contaminación o una enfermedad en los murciélagos. Y así, o sea, recibimos obviamente también pescado, recibimos pollo, otro tipo de carne quizá de res, recibimos cacahuates, todo lo que son abarrotes, esto entra entre los abarrotes y que se va, ahorita lo vamos a ver, almacenar en sus diferentes o respectivos almacenes adecuados para cada alimento. Entonces, pues tenemos un área de recepción de mercancía, que esta misma sirve para el área de carga en el caso de la distribución. Y en el caso del almacenamiento, también tenemos dividido el almacenamiento como en tres partes o secciones. La parte de almacenamiento de secos, que ustedes pueden ver en pantalla, que se encuentran todos los concentrados, ahí mismo no se ve, pero hay unos anájeles donde se guarda el huevo, el aceite, los cacahuates, algún estúm, que se utilice para alguna especie de bebecita, y por supuesto todos los costales o los bultos que llevan todos los concentrados. Hay una marca que están viendo que se llama Masuri, es una marca muy particular que solamente trabaja concentrados para especies de zoológicos o en cautiverio. No para todas las especies se pide, muchas pueden adaptarse las mismas coquetas, les decía, de perro, de gato, o algunos otros concentrados como de pollo, de vaca, de cerdo, pueden adaptarse por su información nutrimental como complemento a otras dietas. Sin embargo, ¿qué pasó en el parque? El parque empezó a ofrecer muchísimo en número de especies, pero no el departamento de nutrición. Entonces, sí tratamos de seguir las mismas condiciones que nos pide la misma norma 251, con respecto a tener tarimas, evita el contacto directo con el piso, pero también tendríamos que respetar la distancia, por ejemplo, con la pared. A veces, pues, es tanto lo que llega a disumo que momentáneamente no se puede lograr, pero conforme se va aplicando el sistema, pues, de la misma manera que se aplica en otro almacén, no primeras tras, primeras salidas, y se hace el requerimiento, la requisición adecuada en tiempo y forma, entonces, ¿cómo podemos acomodar este almacén? Tenemos otras condiciones que la misma norma nos pide, por ejemplo, tener extractores, tener una buena circulación de aire, tener las fuentes de luz con protección, es decir, tratamos, sí, igual, de llevar las mismas condiciones que debe llevar cualquier almacén de secos, pero les decía que también tenemos dos almacenes más, que es una cámara de refrigeración y una cámara de congelación. En estas cámaras, pues, en el caso de la de refrigeración, guardamos todas las frutas y verduras, y en caso de la cámara de congelación, ahí se guardan, sobre todo, todos los tipos de carne, pollo y la carne de caballo, que les comentaba que se recibe para los lindos. Entonces, los almacenes, pues, se tienen que trabajar de la misma manera y tener mucha precaución y cuidado, pues, también que no haya contaminación para que no pueda enfermar al animal. En caso de que exista un animal que se llegue a enfermar, lo primero que preguntan es, ¿qué salió del área de nutrición? Si fue la misma dieta que se mandó de manera cotidiana o si queremos hacer alguna prueba nueva en alguna dieta, pues, tenemos que informar al área de veterinaria para que sepan que se va a hacer un cambio en la dieta de a lo mejor algún albergue en particular y ver cómo reacciona a esta nueva dieta. Pero la verdad es que generalmente lo que vemos que ya funciona en cada especie se deja permanentemente. El área de nutrición, para poder llevar a cabo toda su preparación de alimentos y dietas, tiene que entrar a las 7 de la mañana y su salida es a las 3. Es decir, igual cumple con una jornada de 8 horas, solo que ellos entran a las 7. ¿Por qué? Porque las dietas se distribuyen alrededor de las 9 de la mañana, porque a las 10 el parque, pues, ya abre para el público en general. Una vez, entonces, que ya guardamos los alimentos, pues, tenemos un área muy grande, que es el área de preparación de alimentos. En esta área contamos con, igual, ollas de dimensiones grandes, tipo industrial. Tenemos, como están viendo en pantalla, licuadora industrial. Tenemos tablas de pica de polipropileno, cuchillos también con las mejores tipotec, con las mejores características para poder ser empleados. Pueden observar aquí en esta parte, que se tiene la barra, igual, de acero inoxidable. Hasta aquí, no sé si lleguen a ver, está una tarja, también de acero inoxidable. Entonces, la misma manera que les comentaba con el almacén, el área de preparación de alimentos, tratamos que tenga las mismas condiciones. Vean, aquí tiene azulejo, para que facilite el lavado de esta área, ¿no? Entonces, las condiciones que cuidamos en las mismas normativas, se tienen que cuidar también aquí, en el área de preparación de alimentos. Y un ejemplo de en quien ocupamos la licuadora, son dos especies, que se les hace una preparación específica, que se licúa, y que es, por ejemplo, los flamencos o los flamingos. Los flamencos o flamingos, se les hace un licuado que lleva zanahoria, betabel, harina de camarón. Y con qué objetivo se dan, si ustedes se fijan y escucharon bien los ingredientes, qué es lo que más tiene el camarón, que llega a tener la zanahoria, que llega a tener el betabel, son carotenos, que les ayuda a que los flamencos o los flamingos, mantengan esta coloración encendida, rosita, para toda la temporada, ¿no? O sea, en general, para que todo el tiempo que estén exhibidos, tengan un buen color. También el oso hormiguero, tiene una dieta muy particular, que también se mezcla, se pesa, saca uno de los ingredientes, para poder ser preparada a su dieta, y llevarse al alberto. Hay algunos animales, que requieren un trato muy particular, como era el caso que hace muchos años, en el parque había estos que son como osos, osos rojos o pandas rojos, y estos eran tan delicados, venían de China, a veces las condiciones, les digo, del medio ambiente o de donde viven, pues no es igual que aquí, entonces tienen como que tener cuidados mucho más particulares, y tenían su propio cuidador. Las secciones tienen sus propios cuidadores, por ejemplo, si ustedes han venido al parque, en la primera sección que encontramos, a lo que son las jirafas, se encuentran también algunos antílopes, antes está la isla de Madagascar, y cada sección tiene su cuidado, pero cuando hay alimentos que tengan que prepararse en la zona, muy muy particular, que son uno o otro animal, tiene su propio cuidado. Si el alimento sale de nutrición, que es la mayoría de ellos, ahí es donde se prepara todo, son pocos los que realmente tienen que prepararse en sus propios alberques. Y pues bueno, les decía la distribución, llegan a ver al fondo, la foto no es para que yo me viera, sino para que vieran al fondo, se ve lo que son sus dormitorios, los animales tienen su dormitorio, entonces les decía que la distribución de la dieta se hace por la mañana, en la mayor parte de los animales, que obviamente están más despertos durante el día. Aquellos que son animales nocturnos, como los felinos, se les da de comer a la hora que el parque va a cerrar, que es a las 5 de la tarde. Si ustedes visitan el parque por ahí de las 10 para las 5, pasan por felinos, es muy probable que no los vean, porque ya van a estar cerca de su lugar, donde se guardan también, que tienen su albergue, y donde también se les da de comer. En caso de, por ejemplo, de los leones, los leones se les da de comer juntos, tienen su espacio, hagan de cuenta una zona grande de cemento, donde se coloca ahí su carne, que les digo que se calcula 8 kilos por cada uno de ellos, pero en caso, por ejemplo, de los tigres, sí su porción es muy bien distribuida, y comen de manera separada, porque comentan que si los tigres comieran juntos, pues sí se matarían. Entonces, los felinos también tienen su manera diferente de comer, de acuerdo a cada especie, estos comen en la tarde, que son los que son de turno nocturno, y estos de los, por ejemplo, las jirafas, los antílopes, comen por la mañana, y una vez que también el parque cierra a las 5, se guardan en sus albergues, y en algunas partes del parque van a ver los albergues, junto a una bodega, en esta bodega se van a almacenar los forrajes, se van a almacenar la pastura, como el alfalfa chicalada, y los mismos guardanimales o los encargados de cada sección, en la mañana sacan de ahí las pasturas, y las distribuyen en cada una de las secciones, para que puedan los animales salir a comer. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su interés, para ustedes también haya sido apasionante, como lo es para mí, y aunque recuerden que pasa en los hospitales, que a veces los médicos pues hacen las dietas de los pacientes, aquí también los veterinarios llegan a hacer las dietas de los animales, pero creo que si a ustedes les gusta, les apasiona, pueden especializarse, pueden tomar cursos de nutrición animal, alguna maestría, algún doctorado, que les pueda ayudar a tener mayor idea, al final la nutrición, hablando como el punto de partida que son los alimentos, pues eso no cambia, más que lo que les decía, el cómo interpretar, que vienen las tablas de valor nutrimental, vienen en materia seca o no, pero lo que sí tenemos que ponernos muy abusados, y conocer mucho, son las digestiones de cada una de las especies, para poder definir cuál es cada una de las dietas, que pueden recibir ellos, y que les genere por supuesto este bienestar, y presentar a estos animales en buenas condiciones. Quiero terminar con esta frase, aunque los seres humanos seamos el mayor peligro para la vida silvestre, sin duda, también somos única esperanza, entonces muchísimas gracias, les dejo mi correo electrónico, por si les interesa mayor información, yo actualmente ya no estoy trabajando en esta parte, pero por ahí tengo la verdad, de mis mejores recuerdos como nutrióloga, el haber tocado base con estas especies, que sin duda también nos necesita, muchas gracias, y bueno, esperemos ahorita sus preguntas, que tengan un bonito día. Sí, ya me la vamos. Bueno, yo sí. hay muchísimas gracias, una conferencia muy interesante, preciosa, hay algunas preguntas en el chat, y, bueno, una pregunta que, ¿qué se hace, qué hace que un alimento, se tenga que preparar in situ? ¿en qué consistiría esta preparación? Ay, sí, pues mira, cuando generalmente tenemos, como decía, especies como el panda rojo, hay animales, les decía que la mayoría comen una vez al día, pero si hubiera algún animal que requiera, dos veces al día, consumir alimento, como esta también ya no está, el equipo de nutrición, se prepararía desde muy temprano, pues se auxiliaría la manzana, por ejemplo, o alguna fruta, entonces in situ es que, eh, junto a su albergue, hay un área muy chiquitita, donde también está provista, para que pueda preparar ahí, el alimento, el guarda animal, y se le debe inmediato, a eso me refiero cuando es in situ. Muchas gracias. ¿Alguna especie requiere una suplementación constante, por falta de alimentos propios de su hábitat, que no puede conseguirse en México? Quizá más que alguna especie, sí cuando están, por ejemplo, pues, por ejemplo, en periodo de gestación, sí tendríamos que dar alguna suplementación, y aquí lo que se hace es incluirlo dentro del mismo alimento. Si son algunas cápsulas, se revuelve con el concentrado, o fíjense que también algunos animales, dan algunos signos de que requieren alguna suplementación en particular. No lo mencioné en la plática, pero no sé si han visto en algún momento, algunos bloques de sales, y aquí es como, por ejemplo, suplementamos minerales. Hablamos de antídopes, o de especies grandes, como, por ejemplo, jirafas, rinoceronte, se les coloca en el mismo recinto, unos bloques de sales que vienen de colores, y ellos lamen específicamente el color del mineral que les hace falta. Y es como en algún momento, en caso de los minerales, los suplementamos. Y si fuera alguien que estuviera en periodo de gestación a algún animal, se revuelve con el mismo alimento. Y si fuera algo ya muy, muy particular, se tendría que separar el resto de los animales, se manda a cuarentena, y en cuarentena es cuando tendríamos que dar la suplementación ya como muy específica y particular a ese único animal que quizá lo requiera. Muchas gracias. En caso de un animal abuso, aparte de la restricción energética, ¿se implementa algún tipo de actividad física? Sí, esa parte es complicada, no lo hacemos, solamente es a partir de la dieta, puesto que el recinto o el espacio en donde ellos se mueven es el mismo. Y en caso, por ejemplo, del humano, pues sí podemos poner un glicolín, quizá, o una cuerda, y la gente lo hace. En caso de animales bastante complejo, lo único es que quizá podríamos, incrementar un poquito más lo que les platicaba de la etología, en donde este tipo de departamento da algo para que ellos entretengan, a lo mejor esconderían este tipo de alimentos que ellos van a buscar para que tengan mayor actividad física. Pero así como es algo complicado, el activar a los animales, más si viven en un recinto, un hábitat en donde siempre han estado, se complica. Entonces, si queremos bajarlos de peso, en caso comercial de los rinocerontes o alguna otra especie, es a través de la dieta nada más, generalmente. Muchas gracias. Bueno, hay felicitaciones, por supuesto, en todo el chat. Dice muchas felicidades, el tema muy interesante, y también que es muy interesante la cuestión de las tablas de alimentos específicas para los animales, que es un cálculo complejo el estar calculando el peso seco de los animales. Así es. Conforme pasa, conforme el clima frío o caliente, ¿no? Que hace mucho calor, ¿cambia la alimentación de algunas especies? No, lo que cambiamos es la hidratación, es algo que también no mencioné en la plática, pero no nada más vemos lo que es la cuestión de dar el alimento, sino colocar los bebederos en lugares que tú a veces cuando pasas por el recorrido no los ves, porque los ponemos en lugares de sombra. Si ustedes en algún momento visitan el parque, en Elefantes van a ver un lugar muy árido, y ellos tienen que acercarse como a una cueva que tienen, en donde tienen los bebederos, que son estanques bastante grandes, para que ellos puedan estar consumiendo alimento cuando es temporada, sobre todo, de calor. Entonces, la alimentación no cambia, lo que sí cambia es la manera de hidratarlos, y buscarles lugares o estanques un poquito más grandes, y estarlos rellenando constantemente, justamente para que el mismo calor no los deshidrate. Muchas gracias. Aparte de la pérdida de peso, ¿se han detectado algunos signos clínicos de deficiencias nutrimentales en algún animal? ¿O no se ha llegado a tal grado de desnutrición? ¿O en qué animales se puede ver en todos? Sí, es como en el humano. Las carencias, por ejemplo, de alguna vitamina o algún mineral, así como se refleja en el humano, se puede reflejar en el animal. Hablando, por ejemplo, de caída de cabello constante, que puede ser a lo mejor alguna falta de biotina, o que pueda ser alguna falta de algún mineral en particular. Entonces, las mismas deficiencias que presenta un humano, la puede presentar el animal. Eso sí, no hay como cambios. Lo que sí es que puede haber nutrimentos muy específicos para cada especie y que tenemos que suplementar. Les decía de, bueno, creo que me aparece que no lo comenté, pero de la dieta de los hormigueros, ¿no? Las hormigas como tal tienen un ácido que solo está presente en ellas y que los hormigueros lo consumen a través de las hormigas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que suplementar para que él no presente ninguna deficiencia y en donde se nota generalmente en el pelo. En el pelo, también les podemos ver sus tres uñas. En general, pues, estado de nutrición, si es delgado o no. Y es como también vamos detectando si tuviera alguna deficiencia de algún nutrimento, pero igual, o sea, igual. Podríamos verlo también quizá en sus ojos. O sea, lo mismo que verificamos en el humano cuando nosotros hacemos una evaluación en el punto de vista físico, también lo hacemos así en el animal. Sí, también, por ejemplo, yo había pensado en el uso de picómetros, el uso de básculas, se da en algunas especies animales, porque ya me imagino que debe ser, si es muy complicado pesar un niño, las que somos mamás, este, ¿cómo se pesa un animal? Madre mía. No, ahí generalmente esperamos hasta que se duerman. O sea, siempre se duermen los animales cuando se les va a hacer algún análisis bioquímico, se aprovecha y se pesa. Hace muchos años, no había báscula en veterinaria, solamente había nutrición, porque pues ahí pesábamos los alimentos y las toneladas que recibíamos del carne de caballo. Entonces, me encantaba, porque a la que siempre le tocaba ver a los animales dormidos, ¿no? El de peón, el tigre, era mí porque iban a nutrición y ahí es donde yo los veía dormidos. Y es cuando se aprovecha en pesarlos. En algunos otros casos, a lo mejor hay algo que evite el contacto de su cara, por ejemplo, que tenga que sacar su bracito para sacar el análisis bioquímico, y que hay algo que evite que esté en contacto directo con el humano, si es una especie como agresiva. Pero generalmente para poder pesarlos se tienen que dormir. O sea, sí son animales que se duermen y cuando se duermen se aprovecha a hacerles todo lo que se les tenga que hacer. Pesarlos, evaluarlos, sacarles análisis bioquímicos y todo lo que sea necesario, colocarlos a lo mejor algún chip o lo que sea necesario, prestando dormido para aprovechar en todo. Sí, gracias. Es que yo sí he visto en ganado, no sé para qué razón, pero en ganado vacuno que sí les toman el pliegue de la nuca, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos se dejarán los animales. Esa es otra situación diferente. Ceci, algo que se ve en los animales de laboratorio, la coprofagia, que se coman las heces, o el canibalismo. Esto no sé si lo has detectado o si sabes por qué se da, si se daría, si se ha dado en este recinto. Sí, la coprofagia sí pudiera ser común, a veces pasa en nuestras propias casas con nuestros perros, ¿no? Y sí se habla que es porque el mismo animal a través de comer las heces, consume quizá algún nutrimento que le haga falta al que lo está consumiendo, ¿no? Entonces, sí puede pasar, no en todas las especies. Esa es lo que quizá no lo podamos detectar, porque los animales están en su hábitat, en el parque, libres, pero pues cuando se recoge las heces y dice, son tantos animales, no ves tanto, seguro está pasando eso. Y pues bueno, los estudios nos dicen, sobre todo por ejemplo en ratas, cuando ya se someten a investigación, que pues sí se ha visto que entre ellas justamente se come, ¿no? La materia que cala una de la otra, para algunos estudios y que se ve cómo ellos pueden cambiar, por ejemplo, en el caso de la ratita, su peso, ¿no? De la que a lo mejor era gordita, se come la cocodela que era delgadita y baja de peso. Entonces, al final creo que los mismos animales regulan todos estos procesos porque su cuerpo se los pide, porque quizá necesiten algún nutrimento o porque de alguna manera ellos ve, es como aparte del instinto, de esta manera ellos obtienen lo que les hace falta. Entonces, eso sí pasa, ¿no? Y, ¿de qué otra cosa me preguntaste, Kili? No. De animalismo, exactamente. Exactamente. Sí, eso no, la verdad es que no ocurre así. Les, no sé si les platiqué, porque tantas cosas que dije, no recuerdo, pero de cuando teníamos los lobos mexicanos y que ellos vivían en su reserva, en Sonora, y cuando llegan al parque eran bastantes lobos, estaban acostumbrados a cazar. Entonces, me pidieron que cazar ahora que los teníamos en su autobús. Entonces, fui a buscar conejos, los llevo al, al recinto, porque dije, pues los van a cazar, y al día siguiente, mi sorpresa fue que estaban echados, ¿no? Los conejos junto con los lobos. No se los veían conmigo. Se hicieron amigos. Se hicieron amigos. Entonces, aquí en lugar de animalismo, hubo amistad, pero bueno, al final creo que si llegara a haber algo así, también pudiese por el mismo instinto de la cadena alimenticia, quizás sea por algún tipo de falta de alimento, pero no, esto no ocurre en el parque. Ay, menos mal, porque sería todo un espectáculo, ¿verdad? Sí, no, sería como muy fuerte, ¿no? Digo, este, pasa, está Claudia Delgadillo, especialista en nutrición animal, no me dejará mentir, que hay algunas mamás, que cuando tienen a sus, a sus crías, hay una cría que nació malita, enfermita, que no lo sabemos nosotros, o perritos, por ejemplo, que se empiezan a comer a sus perritos, no sé si esto pasa a veces, ¿no? Este, que lo encuentran como defectuoso, bueno, si estuviera, este, aquí para, para complementarnos esto, pero a veces pasa ese tipo de cuestiones, ¿no? O que una vez que uno está mal herido, pues, este, hay algunos videos, ¿no? Que se invalentonan los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues menos mal que esto no ha pasado en el parque. Digo, lo que sí pasa, ¿sabes qué, Pili? Que pudiera ser en algún momento, en el comedor de personal, si hubiera alguna especie que muere naturalmente, por alguna causa natural, y que se sea comestible, en algún momento, si pudiéramos, que se dé, como en alguna receta, vamos a poner un jabalí, ¿no? Entonces, el jabalí muere por muerte natural, es un animal que está bien, que estaba sano, dentro de todo, pero tuvo una muerte, pues, como por su vida, claro que sea, y si está en buenas condiciones, se prepara, y el personaje no puede comer, es también, no es muy común, o que también se pueda dar a otro animal, pero eso es, haciendo un análisis, que realmente este animal, se encontraba en buenas condiciones, y que tuvo una muerte natural, y que pueda consumir otra especie, ¿no? no tanto quizá el humano, a menos que sea una especie, que sí sea común, en algún momento no común, pero que sepamos que se puede comer, o se da a algún otro animal, pero eso es así como, casos también muy extremos, pero eso sí ha pasado. Claro, por ejemplo, bueno, en Italia, sí se consume el jabalí, en Francia, bueno, ya conocemos a Asterix y Obélix, ¿verdad? Este, en España, pues es un cerdo, es un cerdo salvaje en realidad, y entonces sí, sí se puede, ¿no? Y, y hay algún restaurante en México, que ha servido, porque en África, gente que ha ido de safari a Kenia, por ejemplo, pues sí les han dado, les han dado cebra, por ejemplo, les han dado antílope, entonces no es nuestra costumbre, pero pues en el parque a veces, este, como tú comentas, se podría dar, ¿no? Oye, si hay otra última pregunta, a reserva de que aparezca otra más, que si hay similitudes clínicas de la deficiencia de nutrimentos entre las diferentes especies y los humanos. Sí, sí, como les decía, sí hay similitudes, o sea, por ejemplo, si hay deficiencia de vitamina A, también puede repercutir en la vista de los animales, si hay deficiencia de, decía, de biotina, ¿no? Puede haber deficiencia de cabello, si hay deficiencia de vitamina C, también pudiéramos ver sus, a nivel de su silencia. Entonces, sí, al final, pues las vitaminas y minerales en la especie viva, sea humano, sea animal, pues su metabolismo, quizá no es exactamente idéntico, pero sí tienen las mismas funciones. Entonces, lo que de alguna manera, el estar en la nutrición humana, y después cae en la nutrición animal, sí nos ayuda, por supuesto, muchísimo a poder detectar algunas deficiencias, porque lo vimos en el humano, y también se puede caer en el animal. Así, las enfermedades igual, o sea, hay diabetes en los animales, hay cáncer en los animales. recuerdo en una ocasión se me murió, ahora sí que me murió un erizo firmeo, de esos chiquitos que tienen como, que se confunde mucho con el cuerpo espín, pero el cuerpo espín avienta la espina, el erizo solo las levanta, y bueno, se murió, y resulta que yo ya estaba muy preocupada, yo dije, a lo mejor fue algo de lo que le dimos de comer, ya para esto había días, como lo teníamos en bioterio, pues yo lo conocía, o sea, sabía cuántos había, cómo se veían físicamente, lo que platicábamos de la evaluación del estado de nutrición, y bueno, había días que ya no había querido comer, entonces, como al cuarto, quinto día, pues se muere el animalito, hace un erizo chiquitito, y pues yo sí estaba como preocupada, dije, ¿qué habrá sido? Y cuando le hicieron la necropsia, resultó que tenía leucemia, que no sé desde cuándo, pero al final, o sea, en sus últimas semanas, fue una semana que no comió bien, y que después se murió, y entonces, pues al final las enfermedades también se dan igual en los animales, ¿no? Diabetes, obesidad, lo que no sé si es hipertensión, eso nunca escuché, que hubiera algún animal con hipertensión, pero sí cáncer, sí me tocó, y pues bueno, al final también todo deriva, pues de la misma genética que ellos puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, pues son especies vivas, muy semejantes, somos creo que como parte, aunque somos humanos, somos muy semejantes al reino animal, o parte del reino animal, no puedo decir que somos también parte de los animales, no nada más que no somos salvajes, o bueno, ¿quién sabe? Entonces, sí, pues los animales se enferman de la misma manera, de las mismas cosas, o también tienen las mismas refusiones. Así es, así. Mira, yo lo que he oído, por ejemplo, que en los gatos es mucho más frecuente la leucemia, y hay una leucemia que es también transmitida por virus, por virus que se los contagian otros gatos. Ciertamente hay algunos casos de cáncer como el papiloma que se transmite en los humanos a través de virus. Sin embargo, hay casos de que son enfermedades específicas de animales o que dan en forma diferente, y lo que llama mucho la atención, no sé si ustedes hacían un análisis de laboratorio, pero por ejemplo, en los perros, el hematocrito es muchísimo más elevado, por el requerimiento, la misma fisiología del animal. Entonces, no podemos comparar, no podemos pensar que un pajarito va a tener la misma hemoglobina que nosotros. Entonces, los laboratorios sí son muy diferentes. ¿Tú tienes algo de experiencia al respecto? Sí, no como tal experiencia, yo nada más, ahora es que siempre mi rama fue ver lo de los alimentos, ver qué comían, cuando llega un animal nuevo, si era investigar de cero, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto, en el laboratorio y en el área médica, que también a veces tenía yo contacto, sí, claro, los análisis, y bien lo dices, sus rangos o sus valores de referencia son totalmente diferentes. en cada una de las especies. Sí. Pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias por tu tiempo, le dedicaste mucho, no solo a esta presentación, sino toda tu vida a los animales, mucha parte de tu vida, y sé que sigues vinculada al centro, apoyándolo, y nosotros debemos entender eso, lo que dije al principio, que respetando la vida de los animales y los plantas, pues es también, este, habla de, de buenas personas, ¿no? Y que quieren al mundo, y también, este, marca nuestra propia supervivencia. Muchísimas gracias por la conferencia, Ceci, te va a leer el agradecimiento, Fernando, muchísimas gracias también al equipo de producción. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación, y pues estamos aquí a sus órdenes, ojalá que les haya gustado mucho esta plática. Gracias. Creo que sí, para mí es un gusto. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sabado Subirán otorga la presente constancia a la maestra de nutrición humana Cecilia Barrios Espinosa por su brillante participación con el tema Nutrición para Animales en Cautiverio, un reto para los nutriólogos, Ciudad de México, 25 de julio del 2023. Muchísimas gracias maestra por esta gran ponencia. Gracias Fernando, gracias Fili nuevamente, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias al público, asistente, y Fernando les va a presentar la próxima conferencia que va a ver el próximo martes. Bueno, así mismo, también hacerles la invitación para la siguiente sesión, la cual lleva por título Proceso de Atención Nutricia en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, a cargo de la maestra en Ciencias Adriana Aguilar Vargas. Esto va a ser el martes 1 de agosto de 9 a 10. Esperemos que puedan asistir y verlos en la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.